Natalia Urrego Arias, Secretaria de Infraestructura Física de Medellín. Hoy se cumple un hito muy importante en el intercambio de la 80 con Colombia y es el vaciado en la loza superior del puente elevado sobre el costado oriental. Es un gran hito que nos marca entonces el desarrollo de esta obra. Ya se encuentran cuatro de los siete apoyos también terminados y recordemos que el intercambio de la 80 con Colombia tiene una inversión superior a los 35 mil millones de pesos y que hace parte fundamental de la infraestructura que tiene que estar a tiempo para también nuestro metro de la 80 que a propósito la próxima semana firmaremos convenio de cofinanciación con el presidente y este es el último punto para terminar todo lo concerniente a los trámites y gestiones con la nación. De esta manera también aseguramos entonces los recursos del 70% de la importante obra que es el metro de la 80, no solamente una obra de infraestructura sino también de movilidad y de renovación urbanística. Entonces estamos muy contentos de poder dar estas buenas noticias hoy con este vaciado de esta loza en el intercambio de la 80 con Colombia.